Ella Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importa Sé que en día que la pierda volveré a sufrir Por ella que parece y que se esconde Que se marche y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañero Está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me llevara Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta A la que tantas veces Le cambió la voz Gente que va y que viene siempre Es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco Corazón Sea lo que quiera Dios Que sea Mi delito Es la torpeza De ignorar Que quien No tiene corazón Y va quemando Va quemándome Y me quema Y si fuera ella Y si fuera ella